Bueno, ¿qué le podría decir? Estoy sumamente agradecida con el señor presidente y los organizadores de Banasú por esta actividad que nos ayuda como productores poder mostrar nuestros productos directamente al consumidor y sobre todo brindando buenos precios y que conozcan parte de nuestra cultura. ¿Cómo nace esta iniciativa de montar su negocio acá? Bueno, nace que cuando estaba estudiando me veía con mucha dificultad económica en la universidad, entonces empezamos a vender panes de coco con un grupo de compañeras que estudiábamos la carrera y luego que salimos de la universidad y conseguimos trabajo, decidimos también ayudar a las madres solteras como nosotras y qué mejor forma que comercializando los productos que ellas elaboran en la costa norte. Me gradué en la Universidad Autónoma de Comercio Internacional. ¿Y gracias a este negocio ustedes? Gracias a este negocio, así muy pequeño, logré terminar mi carrera. Mis maestros me conocían vendiendo panes, llevaban mis canastitas de panes a la universidad, muy empacados y luego el cazabe saborizado y mis compañeros me decían, jade, montemos una empresita y así empezó la idea con tres compañeras garífunas que le mando un saludo a Daira, hasta Corozal y lo que es la compañera Gina Martínez que también se encuentra acá y que ahora ya tiene su maestría en desarrollo de proyectos. ¿Usted me puede garantizar que estos productos son de alta calidad? Se lo garantizo porque también su presentación lo dice. Nosotros nos hemos especializado en que la presentación del producto hable por sí mismo y sobre todo es un producto netamente, tenemos el chile de cabro, que es un producto muy bueno. Tenemos también las tortillas ya envasadas con coco y tenemos el cazabe saborizado directamente de Riosteban, lo traen las mujeres de allá. O sea que usted al consumir estos productos apoya a las madres solteras del sector. Recordemos que los garífunas no solamente somos deporte, también somos cultura y también somos desarrollo productivo y cómo nos va a poder ayudar si consume nuestros productos hechos en casa y sobre todo del campo a su mesa.